Sobre dosis de pasión por ti, sobre dosis de calor intenso, nos hicimos en un mar sutil, tú conmigo agiganta dos cuerpos, y es que nunca pude dejar de amarte, fracasó el intento por olvidarte. Él es Oscar Quesada, artista barranqueño de talla internacional, quien ha participado en agrupaciones musicales como Fruco y Sus Tesos, los Latin Brothers, la sonora dinamita y vocalista líder de Titanes de Colombia. Después de más de 30 años, Quesada llegó a su tierra natal, la cual describe con amor. Yo soy el primer artista internacional de esta tierra linda, Barranca Bermeja, que ha pisado los escenarios más grandes de todo el mundo, como el Madison Square Garden, el George Pompidou en París, el Palladium de Londres, el Palladium de Nueva York, donde hemos presentado nuestros máximos conciertos a nivel internacional, llevando el nombre de nuestra tierra y de nuestro país a todo el mundo. Dentro de los proyectos más cercanos de Oscar Quesada, es lanzar un sencillo musical con el que busca dar a conocer a Barranca Bermeja y dejar en alto a la ciudad con una canción dedicada 100% al puerto petrolero, sus calles, paisajes y mujeres, la cual compuso con su hermano Orlando Quesada. Estamos lanzando para Barranca Bermeja, para mostrarle a toda la gente que queremos a Barranca Bermeja después de 30 y pico de años sin venir a visitar esta tierra, porque mi sede artística era Lima, Perú, y desde allí atendía todos los compromisos internacionales, volviendo a Colombia después de 20 y pico de años a Bogotá, pero a Barranca Bermeja después de 30 y pico de años llegué ayer, encontré con que Barranca Bermeja está bellísima, linda por todos lados y la gente no cambia, es hermosa la gente de acá. Oscar Quesada ha recorrido dentro de su carrera musical países como Argentina, Perú, Chile, entre otros, dejando en alto el nombre de Barranca Bermeja y dando a conocer al mundo al puerto petrolero. Oscar Quesada ha recorrido dentro de su carrera musical países como Argentina, Perú, Chile, entre otros, dejando en alto el coche, Gracias.